Allá cae en California El día primero de mayo del año noventa y uno Como a las diez de la noche no lo esperaba ninguno Llegaba la policía decía no se mueva ni uno Poncho traía su escuadra y al grito de no se muevan Creo que le puso la mano para tratar de esconderla Y empezaron a tirar de esa forma fue a perderla Cuando Poncho agonizaba se quejaba y se reía Tal vez en su mente pensaba esto no lo presentía Si me hubiera dado cuenta que no fueran policías Así termina el valiente eso ya está comprobado Siempre peleó pecho a pecho no cometió ni un pecado Cuando cortó el uniforme como el gringo ocasionado Adiós mis padres y hermanos también mi madre querida A Culiacán Sinaloa ya nunca volví con vida Adiós mi cuerdo de chivo y mi escuadra consentida Adiós